Y sé que me esperas, esperas que llegue, el amor lo notas y hasta te deslocas y sigo el camino que me lleva a ti, el sitio está lejos y me aparco a dormir por la ventana del motel veo estrellas, hay una que cae silenciosa y pienso en ti siempre me escapo de mí, cuando llega la noche y me voy siempre cerca de ti, aunque estés lejos, aunque solo siento tu presencia en mí, y sé que me esperas, esperas que llegue, el amor lo notas y hasta te deslocas hemos tardado en enamorarnos, ahora ni un minuto para amarnos y es que tú eres lo que esperaba, te lo juro niña, sabía que me amabas y ahora te miro en esas estrellas, mañana tendremos la noche más bella yo seré la luna y tú esa estrella que vi, mañana prometo y sé que me esperas, esperas que llegue, el amor lo notas y hasta te deslocas y sé que me esperas, esperas que llegue, el amor lo notas y hasta te deslocas lejos y me aparco a dormir, por la ventana del motel veo estrellas hay una que cae silenciosa y pienso en ti siempre me escapo de mí, cuando llega la noche y me voy siempre cerca de ti, siempre cerca de ti, aunque estés lejos, aunque solo siento tu presencia en mí, y sé que me esperas, esperas que llegue, el amor lo notas y hasta te deslocas hemos tardado en enamorarnos, ahora ni un minuto para amarnos y es que tú eres lo que esperaba, te lo juro niña, sabía que me amabas y ahora te miro en esas estrellas, mañana tendremos la noche más bella yo seré la luna y tú esa estrella que vi, mañana prometo hacerte feliz, el amor lo notas y hasta te deslocas